Y estamos de vuelta en otra edición de Vivir el Evangelio, Jesucristo continúa con las parábolas. Luis Antonio Salazar es fraile capuchino. Sus ganas de evangelizar al mundo lo llevaron a conquistar una de las mayores redes sociales utilizada por los jóvenes a través de su cuenta Flash 7.0 en Instagram. Hoy Jesucristo nos habla a través de la parábola del hombre que estaba en el campo y de repente se le apareció el tesoro. Pero el hombre bien inteligente dejó quietecito ahí, lo tapó, vendió todo lo que tenía para comprar el terreno y quedarse también con el tesoro. Una iniciativa que nació del apoyo de los jóvenes de su parroquia en Caracas. Vamos a hacer un pequeño video del ayuno. Explícame el ayuno en menos de un minuto. Pero en menos de un minuto, sí, en menos de un minuto. Y entonces se dio estos micros de catequesis del bautismo, del ayuno, de la oración, simbología católica, la Biblia, respuestas a preguntas. Y se dio así. De verdad que este trabajo en mi red social se fue dando natural. Esto mismo pasa cuando una persona encuentra el sentido de su vida y la opción fundamental de su existencia en Dios. Actualmente es seguido por más de 165 mil cuentas en Instagram. Su proyecto de evangelizar a través de las redes sociales es tan popular que su cuenta está verificada. Dice que la vida en su comunidad ha sido un gran empujón. Y no valdría de nada si yo no vivo diariamente mi carisma de fraile menor capuchino en mi convento. Porque es que el fraile que vive en el convento es el mismo fraile que sale ahí. Es decir, no son dos frailes distintos. Yo tengo en mi convento también que hacer mi servicio, que tengo que lavar platos, que si tengo que cocinar, que si tengo que lavar mis ropas. O sea, es la vida fraterna diaria, ¿no? Y el atender a la gente también. Entonces eso va de la mano con que, bueno, sí, esto es un extra, esto es un agregado. Las redes sociales son un agregado donde puedo agarrar y seguir evangelizando a más gente de la que llevo en la iglesia. Actualmente está cumpliendo un sueño en Roma, estudiar la Biblia en el corazón de la cristiandad, junto al sucesor de Pedro, el Papa Francisco. El Papa Francisco es el Papa de los gestos. Es el Papa que me conmueve muchísimo cuando se acerca a un niño discapacitado o con capacidades diversas. Y lo abraza, lo besa y lo hace sentir empoderado. Estar en la Ciudad Eterna junto a frailes de todo el mundo es una experiencia de la que espera nutrirse para seguir evangelizando en Venezuela. Ahora nos toca vivir el Evangelio. Paz y veje. ¡Gracias!